¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos de una vez más al canal. Hoy Hachi quiere saludaros. ¿A que sí? ¿Eh? No quiere, no. Definitivamente no. Hoy lo que os traigo es el book haul del mes de abril, así que vamos a empezar. Os enseño primero los que conseguí en el día del libro y bueno, el primero de ellos es Edenbrook de Julian Donaldson. Si veis un rabo es Hachi, que se ha tumbado. Es un libro que tenía muchísimas ganas de leer porque tiene muy buenas reseñas y yo qué sé, quería leer algo de este estilo ya que siempre leo más de lo mismo así que esto es diferente y oye, espero que me guste mucho. Otro de los libros que os enseño es Britside de Kim Holden. Es un libro que desde que salió lo he visto mucho, tiene muy buenas reseñas y bueno, tenía muchas ganas de leerlo. Me han dicho que preparé pañuelos así que seguramente que se ha de llorar. Bueno, espero que se lea rápido aunque tenga muchas páginas que me pasen como con los libros de quien mató a Alex y espero que me gusten mucho. Y se prevé lectura conjunta de El Ejeo del Mal por si alguien se quiere animar que próximamente daremos noticias. También conseguí Los saqueadores de sueños de Maggie Steve Butter o como se pronuncie. Y es la segunda parte de La profecía del cuervo. Como ya van a publicar en España, ya por fin la saga completa de los cuatro libros pues dije, venga, me voy a animar a ver si me gusta y tal y voy a empezar La profecía del cuervo este mes de mayo. Así que espero que seguir con el segundo y que me gusten mucho. Y también me hice con La restauradora de Amanda Stevens que es la primera parte de una saga de libros. Este libro ya lo he leído así que os contaré más en el grab-up de mayo. Pero bueno, deciros que no ha estado mal y que quiero seguir con la saga así que bueno, esta es su primera parte. Tiene toques paranormales, también hay romance y no sé, también hay asesinatos y cosas de esas. Así que si os gusta este tipo de libros, yo creo que os puede gustar. También os enseño una de mis primeras compras del mes, creo recordar. Sí, si no me equivoco. Fue la quinta y última parte de la saga de Night School. Que sepáis que tanto el quinto libro como el cuarto libro lo autopublicó la autora para que lo tengamos en castellano. Así que la verdad que no todos los autores hacen lo mismo. Así que me encantó cuando lo vi en Amazon. Así que dije, voy a conseguirlo. Y mi intención es releer la saga completa porque hay cosas de las que no me acuerdo ya que me quedé en el cuarto libro así que tengo que leerlos y ya os contaré si lo leo pronto o no o cuándo lo leeré porque vete tú a saber. Pero bueno, la cuestión es que ya tengo los cinco libros. También me llegó La caricia del infierno de Jennifer Larmontroft por parte de Plataforma Neo y tengo muchas ganas de leerlo porque todavía no lo he leído así que espero leerlo muy pronto y de verdad espero que no me dejéis con ganas de seguir leyendo porque el tercer libro no sé cuándo se va a publicar. Así que espero que pronto. Y también me llegó, aunque este, no sé si me llegó ¿en marzo o en abril? Es que no me acuerdo. Así que perdonadme pero tengo la cabeza loca. Con tanto libro pues ya no sé si se lo he enseñado o no. Pero bueno, me llegó Cartas para Abril de Paula Ramos, mi querida Paula Ramos. Tenía muchas ganas de tenerlo en mis manos y es mi actual lectura así que espero que me guste muchísimo. Venía además con una piña que es de esto que puedes poner fotos y eso aquí. Y me encanta. O sea, estos detalles es que me vuelven loca. Y bueno, también venía con su conchita que es que tengo todo guardado porque me encantan estos detalles. Así que muchas gracias por los detalles. Y bueno, eso que espero que me guste. Y además es que estoy a los agradecimientos y muero de la emoción porque nunca he estado aquí. Así que de verdad, mil gracias. Y ya os contaré qué me parece. Pero muchas gracias Paula porque eres un amor. Bueno, el mes de abril también me compré Juego de la Corona de Evelyn Sky. Es la primera parte de una trilogía y la segunda parte creo que sale a últimos de año. No sé. No sé deciros pero va a salir tarde. De todos modos, ya tengo la primera parte porque dicen que es genial que es maravilloso entonces yo os hago caso y lo quiero leer. Seguramente que ponga post-its para que luego no me pase lo que me pase y tenga que releerlo porque no me acuerdo de las cosas que han pasado. Así que, pues bueno, estoy deseando leerlo y el hype es muy grande así que espero que se me pase un poco para poder leerlo porque si no, igual tengo miedo de que me decepcione. También me llegó por parte de este editorial que este tampoco sé si me llegó en abril o en marzo o en qué mes pero bueno, yo os lo enseño. Y es el libro de ¿Quién mató a Alex? La segunda parte El secreto desvelado de Janet G.S. Ya sabéis que es un libro que me ha gustado mucho ya os hablé de él en el grab-up de abril así que nada más que decir que me ha gustado y que os lo recomiendo mucho. Y también en el mes de abril me llegó El día que sueñes con flores salvajes de Dulcinea Studios que es Paola Calasan. Es un libro que es precioso y ahora lo visteis en las portadas bonitas y es que de verdad es una edición preciosa y tengo muchas ganas de leerlo y a ver si me gusta o no. Y ya está. Estos son todos los libros que llegaron a mis estanterías ya sé que son bastantes pero bueno se juntó el día del libro y todas estas cosas entonces pues bueno hay más libros de lo normal por eso. Excusas de todo lector de cuando le llegan muchos libros o cuando compra muchos se ponen excusas pero no. Nunca habrá libros suficientes en nuestras estanterías. Y nada que espero que os haya gustado que hayáis pasado un buen rato conmigo que muchísimas gracias por estar ahí por verme os dejaré todas las redes sociales en la cajita de información como siempre y nos vemos en un próximo vídeo el domingo que viene. Un besazo. Adiós.